Yo te encontré por los jardines de mi vida sola vivías en un pétalo de flor y fuiste tú la mariposa consentida que supo darme las delicias de su amor Yo fui el primero que besó tu linda boca a mí me diste tus caricias de mujer tú me aprendiste a besar con ansia loca porque en el huerto de mi vida te encontré ¿Qué vas a hacer sin mí si me voy de ti para no volver? ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas de mí? ¡Hermosa mujer! Somos un solo corazón en esta vida y tú no vives si me alejo yo de ti Si tú te fueras quedaría mi alma vacía si yo me fuera no podrías vivir sin mí Yo desperté en tu corazón un gran cariño y hasta mi vida sin pensarte la entregué Como te quiero sé que nadie te ha querido y no hay cariño superior a mi querer ¿Qué vas a hacer sin mí si me voy de ti para no volver? ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas de mí? Hermosa mujer ¿Qué vas a hacer sin mí si me voy de ti? Para no volver ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas de mí? Hermosa mujer ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas de mí? ¡Ah! Adiós ¡Chau! ¡André! CC por Antarctica Films Argentina